¡Hola amigos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien ahora? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno... Aquí vamos subiendo... los capitales para la finca de Apá Aquí vamos... Sí... Aquí vamos... Vamos a ver... Llevamos una hora y diecisentia de Salónica Y llevamos... 4 kilómetros y 111 metros Aquí vamos, como pueden observar por unos capitales Muy lindo todo este paisaje Está viendo un piano muy bonito Aquí adelante... La Edwin La Magdalena Que está un poco cansada porque ahora está haciendo sol Y... Le dio mucho calor Estaba como agitada Pero bueno... No se le está pasando No estamos cercanos a... a la finca de Apá Vamos a llegar Bueno... Aquí vamos subiendo Este es el camino Este era el camino Así que ya... Se ha ido perdiendo Porque... Al parecer hace rato Que no pasa nadie por aquí Aquí va Magdalena perdida Entre esta... Entre este bosque Ya va Edwin Por aquí solíamos... Tirarnos en bicicleta Pero ya... Es muy difícil Porque... No se ve ya el camino Aquí vamos... Tirando esta montaña Aquí está... Está muy bonito Vamos por entre este bosque En la que un poco... Ya está... Pero que más pesada... Qué bien... Está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita Qué grande está el mate Está el mate Hay un beper que rasga los borrales Al modo de decir como que nada Más de ver Más de ver Más de ver ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué madre! Bueno aquí ya estamos donde es Donde es Donde apá Acá está el niño ¿Como te llamas tú? Diego Alejandro Ah bueno, aquí estamos con Diego Alejandro, que vive acá en la fiesta de Apá, y en la de aquí, en la de aquí, preparando toda la comida, aquí está Magdalena con Pinto, un nuevo amigo que consiguió por acá. Acá tenemos a Apá, con Edwin que le están mostrando las fotos del paseo. Edwin, ¿lo comenta con limón o sí? Ahí está Edilson. Esa es la venga de Apá, acá es donde iba Apá. Tenemos una venta de la mamá. Estoy filmando. Estoy grabando así con una cámara, esto es una cámara. Esta es la cámara, pues te graba, y entonces yo ya te puedo ver después en el televisor. Magdalena con Pinto, Ferruco llama este. Y este con... Entonces que Wilson? Sí. Bien o qué? Sí, bien o qué? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí está Wilson, le doy un palo de café. Se me tenía el fogón. Yo también quiero grabar con un poco. Venga, venga, venga. ¿Cómo? ¿Usted quiere grabar? Bueno, hágale. Llévela ahí y va grabando y nos va a mostrar la cámara. Venga, vaya, vaya, dale una vuelta por ahí y vaya hablándole, vaya hablándole. Está que grave. Está la moto de Don Ale, y esa es la gata de Don Jorge, la comida de mi mamá, el palito, uno, uno de los mejores, donde me paso por ahí por la bicicleta. Y este es, y todos los granos de cabezas que están muy grandes. Y este es canasto con, con todo este poco de sábila. Bueno, al menos una. Y el otro. Y mire, le digo que es lo que le hable más. Al menos que... El mono es un reportero tremendo. Nos ha pasado un monopo de las cosas. La comida de mi mamá, y ese es el color. Y el palo grande de Don Jorge. ¿Sí? El tremendo reporterito que nos conseguimos por acá. Es Genlo Alpes. Pero no, si... ¿Ese es el mono es el mono? Y el mono es el mono es el mono. Desde el mono es el mono es el mono. Usted es el reporterito Otra vez el gusanito anda parado bueno aquí llegamos llegando a la Zulia y seguimos caminando desde esa casa allí abajo entre esa platanera, esta es la casa de apá hemos caminado por todo aquel filo, por el monte de allí salimos y ponemos este caminamiento ya estamos a media hora de caminata y vamos a llegar a una pequeña hereda que se llama la Zulia el día afortunadamente esta un poco nublado y eso nos hace que el día sea mas fresco y la caminata sea mas tranquila, mas suave ya estamos por aquí cogimos un desecho, un desecho que le llama a los senderos por aquí en la zona campesina esta montaña se le dice desecho estamos bajando por la montaña vamos a bajar una cañada observan este paisaje cafetero es una montaña lindisima, acá un joven en una moto vea como va subiendo miren que belleza de paisajes, toda esta montaña cultivada de café con platano allá arriba en la parte mas alta de la montaña todavía se conserva el bosque nativo al igual que allá arriba en esa parte alta de la montaña donde hay la neblina por acá esta magdalena acompañándonos este es pecas un perrito por aquí que esta acompañándonos es realmente hermoso todo este paisaje muy bello y aquí salen muchos de los platanos que nos comemos en Tulu al menos y mucho del café que tanto nos gusta ya vamos a ver esta esta de rin yendo de las uñas esta de rin hay que enterrarme que me vino mas abajo aquí vamos bajando por el cafetal vamos a este senderito vamos a bajar hasta la cañada el cafetal tiene matas de platano que le dan sombra en la cañada se van a bajar a las sombras malditas a las bolitas pero aquí esta como bien empijado un poco resbaloso se vengan a destaque muy cuidados esta son las hermosas que tienen dos muy bonitas en el paisaje lo que pueden ver es de la zona primera venta Todas esas pequeñas invernaderos por ahí son los sitios donde se seca el café, para que el calor se genera por el plástico. Yo quiero Magdalena acompañarme a mi compañerita, la tercera, Magdalena, tiene que impactar. ¿Cómo estás Magdalena? ¿Cómo es? ¡Ah! 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 ¡Linda! ¡Linda! ¡Ah! ¡Linda mi perrita! Ya vamos a llegar a la cañada, ya se escucha. Bueno, el camino primero ha afinado esto por acá. Muy bueno. Ya vamos viviendo la cañada. Vamos por un guaduanito. Una belleza. Miren qué linda es la cañadita. La aguita. Aquí está Magdalena, que siempre divierte con nosotros. Magdalena. ¡Pare! ¡Pregame la cámara! ¡Grave! ¡Grave! ¡Grave, grave, pues! ¡Espera que tengo que parar a la perra! ¡Venga! ¡No, no! ¡No! ¡No puedo parar mucho la perra! ¡Venga! ¡Ya! ¡Para con el pecho también! ¡Jajaja! ¡Parce con el pecho! ¡Jajaja! ¡Venga! Me estoy defendiendo esta loca. Yo pensé algo que Magdalena había que cargarla. La subida por ahí tan pequeñita ¡Hágale! ¡Hágale mamá! ¡Allá! Y ahí tiene la doble ¡Sube sabroso! ¡Hágale! 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 ¡Mandalena! Y vamos por este bosquecito Acabo de pasar por ese puente ¡Venga! ¡Venga, Madalena! ¡Mandalena está! ¡Pasadalena le tocó que... No fue capaz de parcer de puente Me dio miedo Ahí me tocó cargarla Pero bueno, llegamos aquí Aquí estamos en un pequeño bosque Uy! no se te volvió Porque aquí estamos en un pequeño bosque Nosotros hemos tenido luego en el bosque Pero en un pequeño bosque En un pequeño bosque En ese sendero, en ese lado, en ese sector, como acá, miren este puentecito ahí, una cañada muy bonita. Miren estas aguitas, el nacimiento está en esta misma propiedad, en este mismo previo, que pertenece a un amigo nuestro. Bien lindo, muy bonito todo esto por aquí. Este es en la zona de la Zulia, creo que es un corregimiento de Salónica. Muy bonito. Aquí vamos caminando ya para bajar a Salónica. Miren que bonito es todo. Vemos que llegara de abajo, bajo el agua. Y es por todo ese camino, todo ese cañoncito hasta llegar a Salónica. Estamos volcados por todo, subimos por aquel monte, por ese filo. Vamos allá, subimos la venta por allá, hasta el fondo. Y allá bajamos al río de nuevo. Subimos, estamos debajo. Bueno, vale. Bueno, vale. Hehehe No son 不仙 hay ni ni ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.